Diputación de Palencia pone en marcha una nueva formación enmarcada dentro del programa de la Escuela de Empresarios y Emprendedores. Se trata del curso experto en gestión multicanal de clientes que cuenta con 30 plazas y que comienza el 8 de noviembre. Con este curso conseguirás conocer las técnicas y desarrollar habilidades necesarias para poder gestionar de manera eficaz y profesional relaciones con los clientes a través de cualquiera de los canales de atención existentes en la actualidad. El Servicio de Juventud ofrece el curso online mediador en prevención de drogodependencias. Se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre de manera online. La inscripción se puede hacer a través de la web de la Diputación. Deporte y cultura ambos se aunan en el Certamen de Narración Deportiva de la Diputación. Quieren desde la institución aprovechar el deporte y todos sus valores para que los jóvenes escolares se acerquen también a la literatura. Se trata de la edición número 14 de un programa muy consolidado en los centros escolares de la provincia. El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el 15 de diciembre. Diputación ofrece la opción de fraccionar los pagos de impuestos como el IBI o el impuesto de actividades económicas en 5 a 9 mensualidades. De esta forma los ciudadanos podrán acogerse a un plan personalizado de pago y diferir en el tiempo el abono tributario sin coste financiero alguno. Todo con el objetivo de ayudar a particulares y empresas en la gestión de su liquidez. Redescubre los atractivos turísticos de la provincia, lugares como la Villa Romana La Olmeda, los barcos del Canal de Castilla o la Cueva de los Francesos. Disfruta de la provincia a través de algunos de los lugares más emblemáticos de la cultura y el turismo. Ya conoces Campos del Renacimiento, un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad excepcional de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. Aunque las visitas a los templos de los cuatro municipios implicados pueden realizarse de manera independiente, Campos del Renacimiento es una ruta cultural y patrimonial. El precio de la entrada, individual con audioguía, es de 15 euros o de 12 en el caso de la entrada reducida. Cada entrada es válida por cuatro meses y sirve para efectuar una visita por ser.